Hola que tal mi gente querida, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos el análisis aún grande, el único e inigualable Ronnie Coleman. ¿Por qué pasó de ser 8 veces Mr. Olimpia a estar prácticamente inválido? ¿Fueron acaso los asteroides? La verdad es que he visto muchos videos que han intentado explicar esto, pero todo mal loco, malísimos, malísimos. Así que mejor te los explico yo. Sean todos bienvenidos. El Rey, nacido el 13 de mayo de 1964 en Monroe, Louisiana, Estados Unidos, mide, bueno, medía, 1 metro 80 centímetros y pesaba entre 180 y 135 kilos, dependiendo de si estaba en competencia o no. Fue 8 veces Mr. Olimpia y tenía una genética monstruosa, llegando a levantar 260 kilogramos en presbanca, 365 kilogramos en peso muerto y 380 kilogramos en sentadillas. Logró su meta de ser el más grande. Logró un sueño que pocos pueden imaginar. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo pasamos de ser esto a llegar a un estado de incapacidad a tan solo 59 años? 14 cirugías, 10 en espalda, 2 en caderas, 2 en cuello. Todo esto comenzó en el año 96. Ronnie refiere que estaba entrenando con sentadillas de 600 libras, que por cierto mencionaba que realizaba entre 12 y 13 repeticiones todo el tiempo y que tuvo una temporada de descanso y luego regresó. Pensando que aún se mantenía fuerte como antes, nuevamente retoma este mismo peso. Cuando de repente escucha un sonido, un sonido que te dice que algo pasó, que algo no está bien, y aún así Ronnie terminó de entrenar. Él nos dice que siempre después de entrenar le dolía la espalda por aproximadamente una hora. Y a ver, señores, si tú estás en el gimnasio, una cosa es sentir tensión muscular. Una cosa es sentir que el músculo está trabajando. Pero si sientes dolor, sientes una incomodidad en las articulaciones, eso significa que algo no está bien y tienes que parar inmediatamente. Te lo digo en serio, no vale la pena. Para, descansa, mira qué está pasando. Mira si no has calentado lo suficiente, mira si estás en una mala posición. Hay dolores que son progresivos, como la tendinitis, y otros que son súbitos y repentinos, como desgarros o fracturas. Y lo que le sucedió a Ronnie fue una hernia discal. Ronnie siempre tuvo la mentalidad de que si no duele, no sirve. Y que el dolor es solo parte del entrenamiento. Y aún cuando sentía que algo estaba mal, siempre terminaba sus entrenamientos. Ese día, al regresar a su casa, el dolor no se iba. Durmió la noche y al despertar, el dolor seguía ahí. Ahí fue cuando se preocupó y decidió ir a emergencias. Le realizaron unos rayos X y no vieron nada raro. Un par de días después, Ronnie se realiza una resonancia magnética. Y ahí se evidencia que efectivamente tiene una hernia discal. Dos semanas después, regresa a entrenar. Y lo primero que hizo fue sentadillas con 300 kilos. Ronnie siguió entrenando y solo iba al quiropráctico para aliviar su dolor. La cual es esta señora que vemos aquí. Que con ese tamaño creo que no le tornaba ni el dedo meñique. Pero bueno, sin importarle su físico, Ronnie siguió entrenando. Llegó a la cima, llegó a la gloria, sin importarle su cuerpo. Ganó todo lo que tuvo que ganar hasta que finalmente decidió retirarse. Y empezará lo que sería un viaje de dolor crónico por el resto de su vida. Antes de continuar, deja una pausa para que des tu like y te suscribas al canal. De esa manera me apoyas a mí con estos videos. Y dime, ¿qué otro caso sería digno de estudiar? Recordemos que aquí hacemos reacciones médicas y en especial lesiones. De anime, películas, leyendas de la vida real, de todo. Así que te doy 5 segundos. 10 años más tarde, después de su retiro. Ronnie decide someterse a una cirugía de la hernia discal. Porque ya no aguantaba el dolor. Bueno, pero imagínate, ¿no? 10 años con una hernia discal que cada vez se empeora más. Ronnie refiere que al poco rato de caminar empezaban sus dolores. Personalmente yo he sufrido dolores de hernia discal. Y les puedo describir que el dolor es de tipo neuropático. Se siente como que te clavaran mil agujas. Y el dolor sigue el trayecto del nervio siático. Y dependiendo de la rama que se esté oprimiendo, muchas veces se puede redirigir. Hacia el glúteo, hacia la ingle. O seguir el trayecto hasta la punta de los dedos del pie. Es un dolor que te hace gritar. Un dolor que te hace retorcer. Que te incapacita. Un dolor que te pone igual que Yamcha. Créanme, no quieren pasar por eso. En el tratamiento quirúrgico de las hernias discales tenemos varios tipos. Y cada una depende de que sea la mejor opción para el paciente. En este caso, lo primero que se hizo fue una microdisectomía. Que es remover la parte del disco que está protruido. De manera que se va a aliviar la presión sobre el nervio. Los discos intervertebrales son almohadillas gelatinosas. Que separan las vértebras de la columna. Esto permite que haya un rango de movilidad entre estos. Ya que la columna son varios segmentos que le otorga cierto grado de movilidad. Pero esta movilidad es indispensable para una buena biomecánica. Y una buena distribución del peso. Cuando se ejerce un exceso de fuerza en el cuerpo. De manera axial. Como en este caso, las sentadillas y el peso muerto. La carga excesiva va a someter a un estrés a las vértebras. Que muchas veces, o por mala ejecución o por exceso de fuerza. Vencen la capacidad de adaptación de la columna. Y suceden las hernias. Parte del disco empieza a salir de su sitio. Y esto es lo que oprime los nervios y causa dolor. Y el que más común se ve afectado es el nervio siático. El responsable de la innervación de nuestras piernas. De hecho, el peso muerto es el ejercicio que más lesiones provoca. Yo sé que es de los mejores ejercicios. Y yo sé que no hay un sentimiento mejor a terminar de hacer un peso muerto con bastante peso. Que es lo más cercano al guiar a Jesucristo. Pero todo exceso es malo. Después de un tiempo. Y cabe recordar que ya no estaba compitiendo Ronnie. Pero seguía alzando mucho peso. El dolor regresa. Y nuevamente se somete a otra cirugía. Él no recuerda muy claro si fue otra microdisectomía. O si fue ya una disectomía total. Pero al final termina con una fusión espinal en este segmento. La fusión espinal es un procedimiento que se realiza en algunas situaciones. Como fracturas vertebrales. Hernias discales. Entre otras lesiones. Consiste en este caso en retirar la almohadilla intervertebral. Y colocar un injerto óseo. Que generalmente se toma de la cresta ilíaca. Y con placas y aparatos. Alinear las vértebras para que se regeneren y formen un solo hueso. El problema de Ronnie fue que siguieron apareciendo más hernias en otros segmentos vertebrales. A lo que tuvo que seguir fusionando y fusionando más vértebras. ¿Cuál es el problema de esto? Como ya les expliqué. La columna no es rígida. Y no debe ser rígida. Por la distribución del peso. Tener una columna rígida es antinatural. Y no es favorable biomecánicamente hablando. Existe una enfermedad que causa esto sin cirugías. Llamada espondilitis anquilosante. Donde se denomina la columna en tallo de bambú. Porque a los rayos X asemeja un tallo de bambú. Totalmente recto. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? La fuerza axial, que no solo hablamos del peso que cargaba. Sino su propio peso. Se va a redistribuir ahora en la columna rígida. Y como esta no puede compensarla. Las siguientes articulaciones que tendrán que compensar el movimiento del tórax. Van a ser las caderas. Esto va a estresar muchísimo la articulación coxofemoral. Hasta que al final presenta fracturas por estrés. Y tuvo que ser sometido a artroplastias de cadera. Colocando prótesis en ambas cabezas femorales. Prótesis de titanio. Que lo condenaron a usar muletas o silla de ruedas el resto de su vida. El peso de ser el rey cobró su deuda. Muchos se preguntan si sus lesiones son gracias a los asteroides. En sus entrevistas Ronnie refiere que en realidad usaban química básica. Testosterona, dianabol, realmente no era química muy fuerte. Y nunca tuvo ni un efecto secundario. Salvo el hecho de que si se tuvo que someter a terapia de reemplazo hormonal. Y en las revisiones sus órganos estaban en perfecto estado. No es como los culturistas de ahora. Que lo único que usan es trembolona y ya está. Arriesgando su salud por nada. Entonces si no fueron los asteroides. ¿Qué sucedió? Muchos factores tuvieron que ver en esto. El dejar de usar sustancias es sin duda un gran factor. Toda esa masa alcanzada solo era posible por química. Nuestro límite natural está marcado para eso. Para que sea un límite. Para tener un máximo de peso que nuestro cuerpo puede aguantar sin lesionarse. Y no solo eso. Sino que Ronnie siguió alzando pesos pesados. Eso solo complicaba más las cosas. Realmente este desenlace se pudo haber evitado. Muchos dicen que este es el precio. Y que él lo lleva con orgullo. Y claro que lo lleva con orgullo. Es millonario. Es una super estrella. Y vive muy cómodo. Tuvo dos caminos. Dejar de alzar esos pesos. Y perder su descomunal masa muscular. Y quedar lesionado. Y Ronnie hizo su elección. Y por supuesto que lo que logró es digno de admirar. Pero para muchos realmente no justifica tantas lesiones en su retiro. No fueron los asteroides. No fue su entrenamiento en competición. Fue su retiro. Fue la soberbia del rey. Hoy por hoy Ronnie sigue sometiéndose a múltiples tratamientos. Incluso células madres. Cámaras hiperbáricas. Medicina holística. Y todo tipo de tratamiento para mejorar su condición. Ya que mantiene adormecimiento en sus piernas. Sin importar que las hernias estén resueltas. Los múltiples aparatos y tornillos. También ejercen presión sobre los nervios. Causando un dolor crónico. Ronnie toma oxicodona todos los días. Aquí es donde yo les pregunto. ¿Qué camino hubieran elegido ustedes? ¿Regresar a ser una persona normal? ¿O aferrarse a la soberbia del rey? Yo soy Dr. Weapons. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.